Y acá estamos con José Luis, José Luis de Ciarrota, que es del Departamento de Interior. Buenas noches, José Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Mirá, nos comunicamos con vos porque sabemos que están organizando también, estamos hablando de los temas sociales y sabemos que ustedes están armando las olimpíadas de Boca, ¿sí? Contanos un poco cómo marcha eso, qué situación estamos. Así es. Casualmente, recién terminamos una reunión y estoy volviendo de nuestra casa a mi casa. Por eso no pude salir por el Zoom o por el Meet y tengo que salir telefónicamente. Básicamente, y con la misma idea de lo que vi que estaban charlando en este momentito que los escuché mientras estaban terminando la nota anterior, siguiendo con esto de que no es un club solamente de fútbol, sino que es un club social y que el club pertenece a los socios, estamos organizando las olimpiadas en Eises donde no es un tema competitivo de queremos sacar al mejor fútbol. No, no pasa por ahí. Queremos que los socios participen con la excusa de venir a cerrar todo este gran evento que se va a desarrollar con el Departamento Interior y Exterior en su casa, en la Bombonera, que puedan tener la oportunidad de desarrollar la actividad que elijan de las 72 que estamos proponiendo y acá te vas a dar cuenta, por ejemplo, que no pasa por lo competitivo, sino que pasa por lo participativo. Hay algunos que propusieron hacer degustación de tortas fritas. Hay otros que propusieron. A ver, ¿ves? Ahí tenés. Entonces vamos a tener socios del club haciendo tortas fritas en el club. ¿Y quiénes van a ser los jurados? Los mismos socios del club que van a ir ese día a Boca a participar y a degustar. Hay otros que, por ejemplo... En esa olimpiada me anoto. La del fútbol recién dije que tenía que tener un pulmotor. Pero la de degustación de tortas fritas en esa la anoto, ¿eh? Y cuando decían la de dulce de leche, si no cuentan conmigo, no cuentan con un experto, ¿eh? Lo único que sé es dulce de leche, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Todavía nadie propuso... Porque, a ver, el chiste es que lo haga un socio. Todavía nadie propuso que iba a hacer dulce de leche en vivo. Pero bueno, tenemos en cuenta. Pero sí, por ejemplo, tenemos los cordobeses y los de Tandil que se disputan quién tiene el mejor salame. Entonces dijimos, bueno, muchachos, terminemos con esto y hagamos una deducción y que el socio decida qué mejor salame y qué mejor picada se prepara. ¿En Tandil o en la colonia Carolla, en Córdoba? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero una más, en Córdoba podrían tener otro rival que son los de Honcativo, ¿eh? Que también fabrican chacinados espectaculares. Escuchame, José Luis, ¿y participan también los socios del exterior? ¿Los consulados? Sí, sí, por supuesto. Mira, hoy casualmente en la reunión con el tema de los consulados, como por ahí se les complica más, venín, estamos con actividades virtuales. Por ejemplo, lanzamos mi colección Geneise, donde cada socio, representando a su peña o consulado, puede grabar un videíto de un minuto no más, que se va a hacer publicado en las redes sociales del club, con la colección de lo que sea, panderines, figuritas, revista de boca, lo que cada uno crea que tiene su valor y contará en ese videíto cuál es el valor afectivo que tiene esta colección y por qué la tiene. Por ahí la tiene el abuelo, le duele a alguien muy querido de la familia que ya no está, sigue sumando algún elemento más que tenga que ver con eso, y claramente la gente del exterior en eso puede participar. Después, por ejemplo, hay otros socios más jóvenes, casualmente no soy yo, pidieron participar, por ejemplo, a través de Play. Y ahí tenés otra actividad que pueden desarrollar los socios del exterior sin moverse del lugar donde están, porque sabemos también lo que eso implica, ¿no? ¿Cuándo comenzaría esto, José Luis? ¿Cuándo calculás vos que empiezan las actividades? ¿Cómo está pensada la organización? Nosotros estamos ahora haciendo el relevamiento para tener la verdadera dimensión de esto, de cantidad de socios y demás. Lo que queremos es iniciarlo cuando termine el campeonato y desarrollar las actividades en el mes del mundial, tratando de llegar al 12 del 12 con los campeones entre comillas. A ver, él les usa para juntarnos con amigos, ¿no? O sea, acá la idea es que los de Boca no se peleen con los de Boca, sino que todo lo contrario, se conozcan, confraternicen, que compartan un momento en su club. Ese es el leitmotiv. Yo creo que cada vez los socios se sienten, o nos sentimos, porque me incluyo por supuesto, más protagonistas y parte de la vida del club. Yo creo que en esta gestión, si algo se ha demostrado, es la posibilidad de que Boca sea un club social abierto a los socios y que la bombonera, que es el templo que nos reúne cada partido, no sea el único lugar al que concurrimos, que todo el club, todas sus instalaciones son por y para los socios. Y creo que esta idea de las olimpiadas es una idea magnífica y mucho más en los términos tan amplios como los que vos nos contás, José Luis, porque permite que cualquiera que quiera participar en alguna actividad se pueda enganchar. Es que esa es la idea. Cuando Carlos Colomo me propuso, Negro, te animás a reflotar lo que alguna vez se hizo, una olimpiada que ya se había hecho en la otra gestión de Jorge, le digo, sí, por supuesto, pero hagámosla más amplia, hagámosla a jornada de estos tiempos con las tecnologías que tenemos, adaptándonos a todos estos nuevos usos y costumbres. Por eso, por ejemplo, surge esto de la play, de la torta frita, del asado, otros que quieren organizar picadas, quinchón, un millón de cosas. Acá no es excluir a nadie, es todo lo contrario. Y no es ir a competir con malicia, sino compartir. Tratamos de buscar eso. Compartir entre nosotros es conocernos. la verdad que me parece una iniciativa excelente. Te vas a sorprender, Jorge, con la convocatoria que vas a tener. Vas a tener una convocatoria extraordinaria de todos lados, de interior y... Ojalá. Sí. Ojalá, 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 nos encanta la idea y te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo enorme y los agradecidos somos nosotros por difundir esto que es un pequeño aporte que nosotros hacemos por esto que amamos todos que es Boca. Claramente acá el único que convoca es Boca y... nada, es eso. Aguante Boca y muchísimas gracias por invitarme. Un placer. Sí, un abrazo. ¡Gracias!